Según muestra en este video el Ministerio del Turismo, es una campaña muy amplia donde destaca los principales atractivos de cada país, de Puerto Plata, Punta Cana, Zanahá, en sí hasta abarcar el país por completo. Bien, entonces en la página destacamos aquí las principales ofertas decoradas, las cuatro versiones que sigan cambiando, diríamos que esta es una fase experimental, pero ya a partir de esta presentación, los datos sigan cambiando y sigan actualizando. Y aquí mostramos ya el texto de la selección de hoteles que de momento trabajan con nosotros y que promocionamos a nuestros clientes. Por citar un ejemplo, pues vamos aquí al Residencial Suite de Puerto Plata, hacemos clic en el hotel y podemos visualizar la descripción general del proyecto y una galería de imágenes que vemos.